a pesar de que a inicio del año anterior honduras logró la autorización por el gobierno estadounidense para exportar pollo después de 15 años de espera hasta el momento no se ha logrado hacerlo según representantes del sector avícola esto se debe a trabas burocráticas del gobierno hondureño entendemos nosotros que este año 2020 con el cambio de autoridades que ha habido en el senasa como también en la secretaría de estamos ya dependiendo de una gestión meramente política verdad claro política en el mejor uso de la palabra verdad porque es un tema de negocios y nosotros esperamos que tal vez antes de finalizar el primer semestre de 2020 pues ese sueño sea un sueño que es largamente acariciado pero que se pueda realizar en virtud de que por ahí estaremos ayudando a fortalecer las reservas internacionales del país creando más empleos verdad con cada libra de carne de pollo que se pueda enviar a otros mercados en la posibilidad de traer más riqueza al país más empleos que es algo que sin duda alguna para honduras es fundamental puesto que tenemos un indicador de desempleo demasiado alto y por supuesto todos los agentes económicos debiéramos contribuir para fortalecer esa economía con el apoyo en cámara de javier lópez les informó daniel urraco